Hola, buenas tardes, finalmente, finalmente estoy aquí en Perú. Llevaba varios días esperando, o semanas, esperando poder estar aquí con todos mis amigos amantes del marketing. La verdad que hay un gran fallo, hay un gran fallo en la organización, lo sientan. Y es que han cometido el grave, gravísimo error de poner a dos speakers, dos expositores argentinos seguidos. La verdad es que sea cual sea el ciclo de la operación en la que estemos haciendo, el acto de compra que estemos haciendo, siempre tenemos un momento que es el antes, tenemos un momento que es el durante, sea durante el acto de compra o durante el uso o el consumo del producto, y tenemos otro momento que es el después. Y en cada uno de estos tres momentos tenemos los que en marketing, que ya sabéis vosotros que sois expertos de experiencia de cliente, los famosos puntos de contacto, en el antes, el marketing directo, la reputación de la marca, todas aquellas iniciativas, todas aquellas iniciativas de marketing que nos ayudan a tomar esa decisión o nos impulsan o nos quieren influenciar a tomar esa decisión de compra. Lo que sí nos interesa es saber cuál es la influencia de cada uno de estos puntos de contacto en la toma de decisiones de nuestros clientes. Voy a compartir dos o tres nada más esta noche, y me voy a asegurar que al menos un par de ellas las podáis poner en práctica mañana. El SEO quiere, para empezar, una ventaja competitiva. Es lo que necesita. Y por otro lado, quiere fundamentalmente crecimiento, crecimiento del negocio, quiere rentabilidad y quiere valoración. Y como dije, ya tenemos literalmente miles de respuestas y de estas respuestas, el 70% de las empresas dice que tiene planeado medir el ROI. El 7%, sáquenle una foto a esta, no tiene ni idea, no tiene ni idea. ¿Y el valor dónde está en ese Customer Experience? ¿Cómo estoy midiendo qué valor le genero a mi cliente? ¿Cómo estoy midiendo qué valor me genera a la empresa? ¿Y qué es valor para la empresa? Voy a hacerlas así. Cash. Dinero. No exposición mediática. No satisfacción del cliente. Esas son herramientas para generar el valor que la empresa necesita para respirar, el aire que necesita para respirar, los beneficios. Por un lado, todos sabemos que medir el ROI de las experiencias de cliente de cualquier proyecto de marketing es importante. El problema es que no lo vemos como urgente. Y para cuando lo ve sea urgente realmente, ya va a ser demasiado tarde. Todos los objetivos tienen que tener estos tres elementos. Porque si no tengo estos tres elementos, aquello que pusimos antes como objetivos extraídos de los planes de marketing de nuestros clientes, no son realmente objetivos. Son una intención. Son una visión. Entonces, somos muy buenos aislando, pero atribuimos el 100% del impacto a ese proyecto. Porque una vez que tenemos objetivos bien hechos, un modelo de atribución robusto y creíble, vamos a poder aislar la cantidad de dinero que entra realmente gracias a nuestra experiencia de cliente, gracias a nuestros proyectos de marketing. Para poder calcular el ROI, todos sabéis que la cuenta es una sola. Son ingresos netos, menos la inversión, dividida la inversión, multiplicado por 100. No hay que ser científico de la NASA, no hay que poner nada en Google, no hay que poner nada en Excel. Sin estas dos cosas, nuestro modelo de atribución no es robusto, no es creíble. Vamos a estar reportando un ROI que no se va a creer nadie. Esta es la única. No hay otra. Por favor, no se dejen engañar. No hay ROI en emociones, no hay ROI en nada. Es cash. Si no entra aquí, no sirve. La valoración mediática que se hace en las campañas de PR, de comunicación, que te declaran un ROI por un multiplicador de quién sabe dónde, al final no se... Genera valor, sí, pero no genera valor en dinero. No está generando cash, que es lo que necesitan las empresas. No digo que esto sea malo y que no sea necesario. Al contrario, es extremadamente necesario y es bueno. Pero es que no acaba ahí. Y tenemos que hablar el idioma del negocio para que el marketing sea estratégico y no simplemente táctico y no sea una variable de ajuste y no sea un costo. Revisa si consideras los objetivos del plan de marketing para fijar tus presupuestos de marketing. Cuando el director de marketing presenta los resultados de fin de año, encuentras una aplicación práctica para el negocio, el señor del marketing. Tus planes de marketing incluyen objetivos de negocio. Objetivos de negocio quiere decir cash, money. ¿Hablamos de dinero? ¿Sí o no? Los resultados que presentas, el de marketing, indican el impacto económico real del marketing. Nueve. Nueve de casi 700 personas que somos aquí. Esto que está indicando, lo que comentaba antes, la brecha, el marketing sigue yendo por una calle y el negocio sigue yendo por otra. Y ese denominador común que puede hacer que el marketing sea convergente con el resto del negocio es el ROI, es el retorno económico real del marketing. Les agradezco muchísimo. Estoy encantado a través de estar aquí en Perú. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Chao.